¡Hola, buenas! Aquí Skull y hoy volvemos con otro capítulo más de Sekiro, Shadows Die Twice. Seguimos aquí con el Shinobi y bueno, ya sabéis, estoy aquí farmeando confeti divino porque lo necesitamos para eliminar a los decapitados. Así que, venga, vamos a seguir dándole cañita, gente. Estoy por aquí... ¡Ah! Un problema, mi cámara tapa el dinero que tenemos. Bueno, tengo 1.040, ¿vale? Tenemos que conseguir como 3.000 o una cosa así. Es curioso esto. ¡Bum! ¡Reventado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Soy un genio, gente! La que estoy liando no tiene nombre, ¿eh? ¿Me voy a curar aquí? Se me ha liado de una manera increíble, ¿eh? Sí, of course. ¡No! Vale, más hierro Vale, más hierro Y para este, según tengo entendido No necesitamos confeti divino Para este de aquí Lo que sí puede ser interesante Es tener esto No necesitamos No necesitamos Vale, ya he marcado el objetivo No necesitamos No necesitamos Vale, voy Me acerco Le doy un golpe o dos Me piro Exacto Dos golpes se le pueden dar, gente Mierda Mierda Damos vueltas Damos vueltas Y vueltas hasta que esto desaparezca Ah, mierda Ah, mierda Me han matado, gente Uy, vale 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 Vale, mientras no me vaya dando No hay problema, eh Nos vamos a poner a dar vueltas Nos vamos a poner a dar vueltas así He sufriré He sufrido ataques físicos Mola, gente Monedero 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 Vale, muy bien, gente ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Vale Vale No, no me interesa esto Me interesa explorar un poquitín Mirad, aquí hay algo También Vale Me la he jugado un poco Cargándome a este bicho Con todo el dinero que tengo Pero bueno No he usado confeti divino Me lo he cargado a la primera Así que ya tenemos un decapitado menos Tenemos ya tres decapitados Y ahora voy a farmear un poquito más de confeti Y a entrenar estos enemigos Que ya sabéis que No me apetece A ver Escama de carpa del tesoro Me interesa Vale Fuente del dragón Son mil pavos Eran mil pavos Pero tengo aquí cuatro monedos pesados Vale Vale Ya tenemos todo lo que tiene este vendedor Que me interesa Vamos ahora Era en el valle sumergido Era aquí, ¿no? Aquí era Hay que ir haciendo otra cosita también El arroz Me lo voy a ir comiendo Es decir, lo vamos a ir usando No sé qué perk tiene Pero así le vamos pidiendo más Conforme vaya avanzando ¿Vale? Me maté, Paco Se ha matado Vale 1800 solo Pensaba que era más caro esto Bueno, solo Vale, ya tenemos la calabaza Que nos cura de veneno Hemos matado a un decapitado Tenemos la calabaza Que nos cura del veneno Vamos a gastar ahora dinero No sé qué me queda por comprar Creo que necesito Tengo 1200 2200 Creo que necesito farmear un poquito más Si vamos a la mazmorra No, pero es en el castillo de Asina He entrado a la mazmorra Aquí Aquí había otro vendedor Que tenía algo que también quería ¿Verdad? Creo que sí Vale, este tiene sangre Gota de sangre del dragón Es barata La podríamos comprar Ah, mira Ah, mira La máscara de adorno Que vale 5000 5000 5000 5Ks Señoría 5Ks Vale Tengo 2.000 3.200 Necesito 3.000 de dinero 3.000 de dinero Venga, pues vamos a volver a Aquí, a la antesala Y vamos a seguir farmeando un poquito Es que necesito pasta, chicos Lo bueno es que ahora tengo una calabaza que me quita el veneno Que debe estar por aquí Míralo, calabaza verde con musgo 3.400 he conseguido Vale, no está mal Con esto yo creo que ya tenemos para comprar La máscara esa Que nos estaba vendiendo el fulanito Pero me suena a mí que había otro vendedor Con otro cacho máscara por ahí, ¿no? Vamos a ver Hay que usar los monederos Tengo 4 monederos pesados, eso está muy bien Porque con eso tengo un poco de dinerillo Vale Hemos traído a un samurái aquí Sí Eso es cierto Nos está recriminando que trajimos al samurái aquí El vendedor, ¿eh? Daos cuenta Vale, tenemos esto Arte aérea está bien Esto está bien, chicos Vale, vamos a ver Voy a ir al templo desolado Porque aquí tenemos un mercader Que a lo mejor me puede dar algo Y es este el que yo estaba pensando Tiene la semilla de calabaza Espíritus del valle No, este no es el vendedor que yo busco Y si nos vamos A las escaleras Aquí al vendedor A nuestro amigo Por cierto Esto se ve aquí un poco extraño Un momentito Ahí Se ve ahí un puntito blanco, gente Este tiene dulces Bulto de grasa Tiene materiales Pero no hay nada así en plan Pro, ¿sabéis? Vale, hemos conocido al vendedor ese ¿Algún otro vendedor Que me esté dejando por ahí? ¿En el valle sumergido Había algún vendedor? Tiene que haber alguno, ¿no? En el templo Sempo A lo mejor tengo ya el objeto Que estoy pensando Es que era la otra mitad De la máscara La hemos visto en algún sitio ¡Ojo! Un kaki Entregar el kaki ¡Gracias! Arroz para Kuro Arroz de la niña celestial De las aguas rejuvenecedoras Pensado como regalo para Kuro El arroz es valioso Mi único deseo Es que el descendiente de celestial Del acervo del dragón Se mejore A Kuro le complacerá recibirlo Vale, viajar Voy a mirar antes En el inventario El tema de la máscara, ¿no? Objetos clave Máscara adorno de dragón Diez escamas Vale Voy a buscar esto, ¿eh? Porque no me acuerdo Donde estaba La mierda esta El vendedor Vale Son tres piezas, ¿no? Dos Vale El oferente Al lado de la entrada De la mazmorra abandonada Y los otros dos Del vendedor Que vende escamas Vale, 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 vale Vale, vale De todas formas Quiero repasar Los vendedores Porque aquí Me está faltando algo Vendedores Vendedores Vale Tenemos todo, creo ¿Vale? Vale Perfecto, chicos Tenemos todo Tendremos que ir a por escamas Entonces Tenemos todo Lo que se puede conseguir Ahora mismo Lo tenemos Vale Hacienda irata Vamos a ir bajo el agua, ¿vale? Porque quiero conseguir escamas Ahora mismo Es el Objective Vale Aquí no veo nada Yo voy a mirar aquí abajo Por si acaso hubiese algún objeto Algún algo Ya sabéis que esta zona No No está explorada Vale Una la tenemos Vamos Vale Que dilema chicos Calabaza seca roja Una calabaza curvada roja Y marchita llena de agua medicinal Para reducir quemaduras Tengo doce Me interesa más la páscara En realidad Vale Pasaje flotante Esto está guapo Pero la calabaza también mola Bueno son dos Quiero convertirme en carpa Cerrar oibor nu Pocifino Jói Mata No creo que haya más carpas por aquí No creo que haya más carpas por aquí En el valle sumergido había una zona con agua Y creo que al principio del juego también Venga Aquí Aquí, ¿no? Ahí Vale Esta sabía yo que estaba aquí No 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 Me voy por aquí. Me voy por aquí. No sé si aquí habrá alguna carpa, pero estaría genial, porque con una más me lo hacía. No creo que haya más. Aquí había carpas, pero no de las buenas, precisamente. Vale, ¿dónde más podemos ir? Pues no lo sé. Buena pregunta esa. Muy buenas, eclíptica. No sé dónde podemos ir ahora. A por carpas. Creo que tenemos alguna. Vuelvo a intentar aquí abajo. Es que me parece un poco raro. Yo habría visto alguna en algún momento. Como que salía por ahí. ¿Dónde más hay agua? ¿Te lo estás pasando al 100%? Bien, voy a intentar sacar todos los finales, sí. Estoy con los decapitados hoy. Hoy estamos con los decapitados y farmeando dinero para comprar objetos. Estoy ahora con las escamas. Necesito un par. Pero, ¿cuánto dinero tengo? 500. Ah, mira, con estos 500 podemos comprar... La nota del espíritus del valle. Bueno, pero esto me da igual, gente. En realidad. Voy a comprar un par de... Cacharros de estos. Que esto para curar la Dracovigripe... Nos puede venir bien. Programando en Python. Ojo. Haciendo ahí scripting. Muy bien. Hacienda Irata. Profundidades de Asina. Charco de Veneno. Bosque Oculto. Aquí no había nada. Aldea Amibu. Aquí... Sí que hay agua, pero ya lo hemos revisado todo. Y esto es donde hemos llegado al último sitio. Necesito una escama. ¿Dónde puede haber, gente? Templo Sempo. Monte Congo. Aquí... ¿Hay algún sitio con agua? No lo recuerdo, ¿eh? Aquí, aquí. Aquí, precisamente. Aquí puede que haya algo. Bajo el agua. Alguna carpa. Claro. ¿Qué es? 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 Bueno, pues una cuenta de oración que también es free. Capítulo sagrado apestado, un libro sagrado sobre la iluminación para la niña celestial de las aguas rejuvenecedoras. Llevo una era bendecido por el gusano. Bueno, no morir es recorrer el camino eterno de la iluminación y, por tanto, debo alcanzarla. Para comprender por qué no puedo morir, se dice que el dragón sagrado vino de Occidente. Pero yo me pregunto, ¿cómo se acabó otorgando al gusano? Bueno, pues... Ni idea. Ojito, que aquí no había carpa. Pero había cosas. Bueno, gente, pues nada. Hasta aquí. Lo dejamos ya. Llevamos tiempo de sobra. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, como siempre, dadle al like. Y mañana nos vemos con más. Chao.